¿Las relaciones a distancia funcionan? ¿En tu opinión sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? A mí se me hace medio, fíjate, creo que esta pandemia, esta pandemia sí le ha ayudado a mucha gente que no tenga relaciones a distancia, pues ahora sí que tenerla hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente este tipo de relaciones a distancia es de que estás en México y la otra persona pues está en... En Suiza. En Suiza, así que ese tipo de relaciones a distancia están más pasadas de lanza, ¿no? Porque pues bueno, mínimo aquí pues traes como que la noción y sabes perfectamente que en algún punto vas a verla, ¿no? O incluso estando en pandemia, ¿no? Así que, pero como quiera, creo que este tipo de relaciones en pandemia son como región 4, región 4, ¿no? Y por ciertos momentos del año, no siempre, ¿no? Creo que sobre todo al principio, ¿no? Al principio que fue de que 3 meses, 4 meses no salí de casa. Sí, sí, sí. Entonces creo que eso le dio a muchas parejas como esta noción de, órale, imagínate una relación a distancia. Pero ahora sí ya entrando ahí ya no a las relaciones a distancia, como ahorita el ejemplo que dimos, creo que también habría que ver el tiempo, el tiempo en que esas personas, esa persona va a estar fuera, o si de plano es de que plan de vida quedarse ahí, en el lugar que esté, ¿verdad? Porque también está esta situación de que a lo mejor ya tienen un buen rato de pareja y pasa, ¿no? Que estás estudiando o lo que tú quieras y mandes, te salen alguna oferta de trabajo y te mandan a algún lugar, no porque tú quieras, sino porque, o sea, estaba la oportunidad ahí, o sea, tenías que aceptarla, ¿no? Pero pues tienes pareja, ¿no? Entonces también está esta parte como de que, ay, hacer todo esto que yo quiero hacer o le doy más prioridad a mi pareja y a lo que esté en mi ciudad, ¿verdad? Entonces, te digo, ¿no? Creo que habría que ver el tiempo, incluso también el lugar, porque también decimos ahorita México, México y Suiza, puede ser México, Tamaulipas, digo, Monterrey, Tamaulipas, ¿eh? Y nada más es... Mira, yo creo que así es un poquito más sencillo. Creo que la cuestión de los horarios, eso sí jode un poquito una relación. Por ejemplo, no sé, no me lo sé de memoria, voy a checar mi celular, pero aquí en el VLOG, por ejemplo, si nos vamos a... Por ejemplo, en Chihuahua, nada más es una hora antes que aquí. Entonces, pues no hay mucho pedo, ¿no? Pero en Madrid, ahorita, a las casi 7, allá son las 2 a.m., ¿sabes? Entonces, imagínate, tal vez tú vienes saliendo de la escuela o del trabajo, son las 7 de la tarde, y dices, ah, creo que es un buen momento platicar con mi pareja, y no, no mames, son las 2 de la mañana. Pues, gracias.